Y ahora llega el momento de conocer la receta de la semana a manos del chef Pablo Fuente, jefe de cocina de la taberna Bacus en Aguadulce de Almería. Nos hace una propuesta donde aprenderemos cómo sacarle el máximo sabor a un pescado bien fresco. Toma nota porque preparamos ceviche de corvina. Calidad Gourmet Hola Ana, pues sí, hoy os traemos la receta de la semana. Un plato bastante fresquito para el verano, con verduritas de la tierra, pescados de la zona. Hoy nos vamos con ceviche de corvina. Vamos a pasar a decir los ingredientes y nos vamos a cocinar. Los ingredientes que vamos a utilizar para la receta de hoy son un poquito de corvina de aquí del Mediterráneo, cebollita morada, ají limo, cilantro, pimienta sancho, sal, mezcla de pimientas con semilla de cilantro, jugo de cebolla, apio, ajo, jengibre con jugo de lima. Un poquito de leche de vaca, cremita de boniato y canchita serrana de la variedad Churpi. Lo primero que tenemos que hacer con la receta, colocamos el pescadito cortado. Le vamos a meter un poquito de sal, un poquito de pimienta sancho, que le va a dar los toques al limón. El pimentero con la mezcla de pimienta verde-negra y un poquito de semilla de cilantro. También le vamos a meter un poquito de cilantro, un poquito de ají limo picadito. Depende de cómo nos guste, es más picoso o un poquito menos. A mí me gusta picoso. Por aquí tenemos la cebollita morada, que la cortamos bien fina y la metemos un lavadito con agua y hielo, ¿vale? Para quitarle fuerza y que esté bien tersa. Le metemos un poquito también. Una vez que metemos la cebolla, ahora solo nos queda mezclarlo. Lo mezclamos bien para que el pescado se alíñe bien, suelte un poquito de su jugo, para que ahora le ire mucho mejor con la leche de tigre. Y ahora le incorporamos la leche de tigre, que nosotros lo hacemos con un licuado de cebolla, apio, ajo, jengibre y jugo de lima. Bueno, depende de lo que nos guste, pero que cubra para que se pueda macerar bien el pescadito. Una vez que hemos incorporado la leche de tigre, lo dejamos macerar a gusto de cada uno, pero a mí me gusta con 10-15 minutitos, que tampoco se cocine mucho el pescado para que no se reblandezca, en nevera. Lo sacamos de la nevera y a la hora de comérnoslo, le metemos un poquito de leche de vaca, pero nada, una cucharadita muy chiquitita. Lo que nos hace la leche de vaca es equilibrar la acidez. Que nos ha soltado nuestro jugo de lima. Una vez que ya ha macerado el pescadito en nuestro jugo, en la leche de tigre, ya solo nos faltaría emplatarlo. Bueno chicos, y ahora el momento más importante y más crítico. Probar el ceviche de corvina, a ver cómo ha quedado de picante y de todo. Sergio, por favor. Pesquito. Pica mucho. Muy muy bueno, muy muy bueno. Muy equilibrado, un poquito picante, como tiene que estar un ceviche, pero muy muy bueno.